Y me quiero disculpar, quiero pedir perdón porque no me porté como una mujer que debe apoyar a otra porque no investigué, no cuestioné nada, simplemente acaté una instrucción que se me había dado. Lisbeth Rodríguez es amenazada, Kenia Oz y Juan de Dios Pantoja le responden. No me di, no me di lo que estaba haciendo, no le tomé importancia, para mí solamente era hacer una entrevista y ya no pensé en las repercusiones que eso podía tener, no sabía qué tan importante eran ese tipo de cosas para una persona en ese momento, no me cuenta y me siento súper mal, de verdad. No para la polémica de los videos íntimos filtrados de Juan de Dios Pantoja, esta vez Lisbeth Rodríguez revive una nueva polémica con Kenia Oz, pues Lisbeth publicó un video titulado Perdón, en el cual con lágrimas en los ojos y muy dolida, pide perdón a Kenia por todo el daño que le hizo, que todo eso se llevó a cabo de la mano de Badabun. En cuestión de minutos, el video se hizo viral, al punto que Kenia Oz salió a responderle a Lisbeth Rodríguez. Lis, como te dije, ya eso lo dejé en el pasado, no guardo rencores con nadie, yo más que nadie sé que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad, lo más importante es avanzar y aprender de los errores. Como te dije, cuando me presenté en la empresa, yo solo fui a conocerlos como personas y no como personajes. Deseo que esta situación pase rápido y cada quien siga en su camino. Saludos y muchas bendiciones. Básicamente, me quiero disculpar enormemente con una persona, me siento mal, a mí me gusta apoyar a las mujeres, me gusta y siento que, no, no sé, sé que la regué horrible. Aunque Lisbeth en su video se le puede ver muy afectada, son muchos los que no le creen nada de lo que está diciendo y aseguran que solo está actuando. Uno de los primeros en reaccionar al video de Lisbeth fue Juan de Dios Pantoja quien escribió lo siguiente. Está actuando, ya no sabe ni qué pinche chisme inventar. Para nadie es un secreto que debido a toda esta polémica, Lisbeth Rodríguez está en el ojo del huracán, pues son muchos los internautas que no están de acuerdo con todo el daño que ha ocasionado. Esto se ha salido completamente de control, a tal punto que Lisbeth Rodríguez ha recibido amenazas. La más reciente la dio a conocer ella misma. Ya sabes que tu hijo tiene el tiempo contado, ¿verdad? Y tú también. Nos pagaron una fuerte cantidad para desaparecerte, caballo. Así como a César Morales. Nos veremos pronto. Una clara advertencia para Lisbeth Rodríguez. Ahora después de ver y escuchar todo esto, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que terminará toda esta polémica? ¿Quién crees que dice la verdad? Queremos saber tu opinión. Así que no dudes en dejar tu valioso comentario y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo. Hasta la próxima y gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!